Hola, este, si yo me quedo aquí adelantando, este, para el próximo Vamos a hablar de aquí unas cositas interesantes que conseguí en internet este fin de semana Nada, ya, no sé, ya lo creo lo mismo ahorita, ¿verdad? Que ambos somos programadores Ah, sí, yo creo que sí, yo creo Ok, pues, mi niño y yo somos programadores 20 años de experiencia No, mentira Bueno, 20 años de experiencia en conjunto con todo lo que hemos estudiado Este, nada, pues vamos aquí a encontrar una imagen que Ilustra el proceso de análisis y diseño e implementación y todo el ciclo del desarrollo de una aplicación Y vamos a empezar a discutir las imágenes Él lo presenta con una analogía de una solicitud de un usuario con un columpio y un árbol Nada, en el primer cuadrito lo que vemos es la solicitud del usuario El usuario quiere que en una rama del árbol a la derecha Se cree un columpio con dos sogas que aguante tres sillones Esa es la solicitud, eso es lo que está pidiendo el usuario Y eso lo está pidiendo aquí al líder del proyecto ¿Y el líder del proyecto qué es lo que entiende de esto? No, que vamos a hacer un... En el árbol vamos a hacer el columpio Agarramos de la rama derecha a una de las sogas De la izquierda a otra de las sogas Y metemos el columpio ahí en el medio Como los líderes del proyecto Que hacen las cosas eficientes Y nada, vamos al próximo cuadrito Que viene el analista de sistemas y dice Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora con lo que me plantea el líder del proyecto? Porque el columpio no se mueve Y viene aquí y dice Ah, pues mira, vamos a coger Cortamos el árbol por la mitad Lo enganchamos en dos soportes por la rama Y el columpio ahí ya está con las sogas Como me pidió el líder del proyecto Y se puede columpiar Y se puede utilizar Entonces se lo pasa al programador Y le pregunta al programador ¿Cómo piensa que podemos solucionar esto? Y le dice Ay, chico, eso es fácil Agarramos dos sogas del tronco Y que se columpien para el lado Y deja el columpio solo Ese es el enfoque del programador Entonces le viene y dice ¿Puede vamos a preguntar al consultor? Pues tenemos que buscar todas las opiniones Y le dice El consultor externo Y llega y le dice No, no, no El cliente quiere hacer eso con tres asientos Y todo esto Y todo lo anterior No, no Lo que necesitamos realmente es Un columpio agarrado a la rama Como pidió el cliente Pero para el asiento Tiene que ser un sofá Un sofá cómodo O sea, con todos los lujos Con todas las cosas Grandioso, brillante Que le salgan luces Y aquí dicen lo mejor Lo mejor El analista externo dice No, no Tiene que ser todo Y entonces De todo este proceso Pues ¿Cuánto se documentó? Pues lo que vemos ahí Nada Y Y entonces llega el momento De implementar el proyecto Y que Hacemos Pues vamos a programar Vamos a romper Vamos a programar Y que es lo que hace el programador Eso que está ahí La soguita De lo que quería el usuario Lo que Revolu que se inventó El líder del proyecto Lo que trató de arreglar Al analista Lo que quería hacer el programador Y lo que le pidieron De todos Lo que se implementó Solamente fue Una de las soguitas ¿Cuánto costó Hacer todo eso Para pagarle a todos esos de antes? Con lo que Con lo que Le pagaron a todos ellos Se pudo haber hecho eso Un rollercoaster Y nada Y después pasamos Ya el producto Está hecho Está la soguita hecha ¿Y cuánto es el soporte Que le da? ¿Cuánto es el soporte Este técnico? Eso que está ahí El soporte es nada Está aquí del tronco Más nada Y a la larga De todas esas cosas Que era lo que Realmente necesitaba El cliente Era así Un 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 columpio Con una sola solita Agarrada de una goma Para poderse columpiar Así que esto Lo que muestra aquí Es nada Lo Lo Difícil que es la comunicación Entre todos ellos Entre todas las entidades En cualquier proyecto Cualquier proyecto No tiene que ser nada De programación Esto pasa Pero lo que No tiene que ser Y todo pasa eso Que desde un Siempre se transmite No siempre es el mensaje Original De una persona A otra persona Se presenta algo Y se entiende De otra forma Y son diferentes visiones De las cosas O sea Cada una de esas entidades Pues tiene diferentes visiones Pero nada Una forma graciosa Que encontré Que planteaban La situación Y nada También tengo Otra cosa aquí Para mencionar rapidito Son unos piropos Cibernéticos Voy a leer No voy a leer Todo Lo encontré En un post De Taringa Y dice Eres 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 la primera En Google Al buscar en mi corazón Al buscar en mi corazón Tienes permiso Ahí dice De Ruth Pero yo voy a cambiar Un poquito Tienes permisos De administrador En mi vida Mi macOS X Tiene envidia De tu belleza Nice Eso es mucho decir Este es un poco Fuerte Quisiera hacer un pendrive Para tu USB Nuestros corazones Sincronizan Por wifi Eres la contraseña De mi correo Ojalá fuera Blog Para que me visitaras Todos los días Este si es un poquito Más fuerte Desearía hacer mouse Para que me movieras La bolita Considerando que es un mouse Viejo Porque ahora la moven La lucecita O algo Díganle eso A su novia No Y me da gracia Porque pone bolita Bolita Ya sabes La verdad El actor ser Se entiende Tú aceleras Mi conexión Quisiera hacer página Para que me agregaras A tus favoritos ¿Cuánto? Sos el Darth Vader De mi estrella oscura Nada Aquí son unos cuentos Eres el kernel De mi linux Eres el HTML De mi corazón 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 Esto se utiliza Solamente para aquellos Que tengan Geek girlfriends No sé Por favor ¿A quién le va a funcionar Esto? Pero Nada Está chévere Me voy a reír O sea Para la gente Que tenga La fortuna De tener una novia Que sea guito Algo así Me reír un rato Me reír un rato Me reír un rato Leyéndolo Si me dejas Hago el F4 A mi vida Eres 10 24KB Para mi megabyte Sí ¿Cómo eres tú? El 24KB Está muy lindo Está muy lindo Ay, qué bonito